Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles camaradas en este cambio y fuera. La nota es Messi. El argentino ha pedido al Barcelona que le permita salir. Quiere irse Messi. Está harto del trato que ha recibido, sobre todo en los tiempos recientes por la junta que preside el polémico señor Bartomeu, que ya tendrá en su momento que dar cuentas de por qué ha llevado a Leo Messi a este hartazgo, a este desgaste. Ese es un tema que seguramente en su momento tendrá a vencedores y vencidos. Messi quiere irse. ¿Quién puede estar en la órbita? Se ha hablado mucho, sobre todo, de los equipos de Manchester, el United y el City. Pero aquí el gran tema, más allá de que estamos hablando junto con Cristiano, de los dos personajes sobre los que se ha construido la industria del fútbol en las últimas dos décadas, estamos hablando de los dineros que estarán en juego. Por un lado, viene una controversia muy fuerte porque una parte de las dos que están en disputa dicen que no se puede ir sin que se pague la cláusula de rescisión. Para la otra parte, esto ya no opera. El tema tiene que ver con ciertos criterios que a partir de la pandemia pues ha establecido la FIFA y que no han quedado del todo claros. Pero bueno, una cosa es un hecho. Si Messi se va gratis, alguien no le hizo ver que no solamente afecta a Bartomeu, sino al club. Y el club también son miles de aficionados que durante muchos años consumieron los productos Messi y al mismo tiempo le aplaudieron. A veces por el modelo en el que están conformadas ciertas organizaciones, no se termina de entender que en ciertos casos no es lo mismo la directiva que el club. Me parece que ahí a Messi le ha faltado, sobre todo a sus asesores, un poco de sensibilidad. Porque ambos se han dado todo mutuamente. Y si Messi se va, también sería justo que el club se quedara con parte de esa cláusula de rescisión. Que si no queda claro exactamente en el volumen de origen, cuando menos parcialmente sí tendría que ingresar un dinero al club, sería lo justo. ¿A dónde va Messi? No se sabe. Últimamente se ha hablado de el tema de las organizaciones que están en Manchester, el United y el City. El City tiene desde luego mucho más empuje, mucho más bonanza económica. Pero el United se ha reservado últimamente como para tener la cartera llena y apostar por Messi. Pero también el Inter de Milán ha levantado recientemente la mano y Messi ha coqueteado. Lo que se sabe hasta el momento es que él ha pedido salir. Y esto significa que el final está muy cerca, pero no es oficial. Podría haber ahí una ventanita de posibilidad todavía, de probabilidad, de que Messi arreglara alguna circunstancia con Koeman de manera final. Puede ser que sí. Sin embargo, lo más probable, lo que suena hoy es que Messi haya terminado el ciclo con el equipo catalán. Este mismo que apostó por él, que inyectó tecnología en este cuerpo para que tuviera un crecimiento mucho más rápido. Sabemos de aquellas hormonas legendarias para un jovencito que tenía mucha calidad, pero había que desarrollarle el físico. Y la verdad es que Messi se entregó en cuerpo y alma y estamos ante el fin de un ciclo que nos tiene que conmover porque estas largas relaciones matrimoniales entre jugadores, insignia y los clubes cada vez son más escasas. Pero estamos hablando de una época en la que Messi lo consiguió todo con el Barcelona. Logró revolucionar un estilo de juego y en torno a él también tuvo figuras vitales como para explicar su éxito. El caso de Iniesta y de Xavi, los más nombrados. En su momento Samuel Eto'o, lo que aportó, por qué no decirlo, Rafa Márquez, Busquets y luego los más recientes que también en este momento le manifiestan un respeto como Luis Suárez, como Arturo Vidal. Tampoco podemos olvidar en esta generación a Puyol. Se cierra un ciclo, ya veremos, porque la parte más intensa viene con los dineros, tristemente o afortunadamente, depende del punto de vista en el que se mire. Pero no va a estar fácil la separación. No es nada más ya me voy y no es nada más ahí te ves. Hay todavía muchas páginas que contar en este capítulo de la información confidencial y que se volvió después oficial y pública de que Messi le ha avisado al Barcelona que se quiere ir, que quiere que las cosas se terminen y jugar en otra parte. Ya veremos en los próximos días u horas en qué termina esta novela. Saludos, déjenme sus comentarios, cambio y fuera. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.